Los hombres que le temían al sol Cuenta la leyenda que existió una primitiva raza llamada los gentiles, raza prehumana extinta del norte. Aunque en el imaginario andino son comparados con personajes equivalentes a duendes, nomos y enanos del viejo mundo. En la región de Antofagasta tuvo quizás gran presencia, pero con el tiempo casi diluido, con el desgaste y muerte de generaciones que mejor conocieron esta leyenda. En el pueblo de Caspana, los lugareños señalan que los gentiles eran muy parecidos a los humanos, salvo que su pequeño tamaño y su imposibilidad de estar demasiado tiempo bajo la luz del sol los diferenciaba. De acuerdo a cierta línea de esta historia, la leyenda dice que era una civilización tan antigua que ya existían antes de que el astro sol apareciera. De ahí la incapacidad de sobrevivir a sus rayos. Los antiguos lugareños del pueblo de Caspana aún recuerdan parte de esta historia y cómo se crearon las terrazas en el pueblo de Caspana gracias a los gentiles, los cuales sólo trabajaban a la luz de la luna. Así construyeron los canales, o también conocidos como sequias, las terrazas para los sembríos tales como la quinoa y el maíz. Los gentiles le temían al sol, ellos se escondieron cuando vino la luz del sol, se encerraron en sus casas con todas sus herramientas y objetos más valiosos, y ahí murieron. Si has oído de los gentilares, te explicaremos que estos hacen referencia a tumbas de los antepasados. Su existencia es parte del grupo étnico de la raza de Atacama, y por lo tanto prehistórica. La tumba de los abuelos, como también les llaman, se encuentran en siete sitios a los costados muy pronunciados de la Garganta de la Quebrada. ¡Gracias!